¿Qué es el ecosistema emprendedor? Si bien para mí no necesitan mucha presentación, paso a presentar al invitado de hoy que es Isela Constantín. ¿Cómo estás Isela? Bien Felipe, un placer estar acá acompañándolos, así que un gusto. Bueno, muchas muchas gracias de vuelta por recibirnos y bueno, más o menos la entrevista esta no va a ser la típica entrevista en la que te vamos a estar preguntando por General Motors, Aerolíneas o tu libro, que ahora te lo traje para que me lo firmes, sino que es un poco más personal. Queríamos saber un poco cómo fue tu vida. Por ahí si querés, vos tenés la particularidad de que estuviste viviendo en muchos países ya desde muy chica, pero solemos tomar de punto de partida el momento en el que salís del colegio y tenés que decidir qué querés hacer de tu vida, qué querés estudiar, etc. Así que va a ser un poco larga, pero bueno, creemos en tu capacidad de resumen. Yo justo viví toda mi vida en Brasil, de los 5 a los 16 había vivido en Curitiba, mi papá decidí irse a vivir a Córdoba, todos nosotros, tres hermanos y yo. Y en el último año del colegio en Córdoba teníamos una clase de orientación vocacional y cuando termino la orientación vocacional me da 90% ingeniería, 90% administración y 90% comunicación. Yo la miro a la profesora y le digo, ¿qué hago con esto? Lo que quieras. Yo no, no me ayudas, o sea, lo que quieras, no voy. ¿Dónde se estudia lo que quieras? ¿En qué universidad voy? No. Entonces me dijo, mirá, Isela, cualquier cosa que hagas te va a ir bien, te va a gustar porque tenés la habilidad para todas las cosas. Y ella me dice, ¿vos no me habías dicho que a los 15 años habías dicho que querías estudiar publicidad? Dije, sí. Y eso me llevó a por qué yo quería estudiar publicidad, porque yo iba a pasar las vacaciones en San Juan, San Juan en esa época las propagandas eran un cartelito que decía fondo amarillo, un carrito de supermercado dibujado, y decía, y el audio, el audio decía, vení a comprar en el supermercado tanto. Yo decía, ¿quién va a ese lugar? ¿Qué estimula eso? Es efectivo este método, claro. O sea, ¿qué argumento? O sea, la gente va por eso. ¿Y qué pasó ahí, Felipe? En realidad, lo que parecía que era publicidad, en realidad era, a mí me gustaba persuadir para decir, vender una idea. Digo, ¿por qué esta idea? Pero no era solo vender, porque me parecía vender lo está bueno. Es, ¿qué quiere la persona que está del otro lado? ¿Y cómo convierto eso en un argumento para que la persona lo quiera comprar? O sea, ¿cómo encuentro su necesidad o su oportunidad que no la tiene en una oportunidad de negocio? Entonces, terminé estudiando comunicación social, y obviamente, como me pasó, antes de terminar la carrera, dije, esto no es, porque yo me ponía a ver... ¿En dónde no estudiaste? En Brasil. Empecé en la Universidad de El Salvador acá, pero mi papá decide volverse a Brasil, y yo digo, me voy a Brasil, porque para mí, la carrera en Brasil me parecía que iba a ser mejor que la carrera acá en Argentina. Y bueno, llego allá, también me frustro con la universidad, digo, no, no es la universidad, me voy a España a estudiar, y la verdad, el problema era yo, con mi inquietud, de que no era suficiente lo que yo estaba estudiando, era como que me faltaba más. Y el faltaba más tenía que ver con lo que la comunicación era muy limitada a lo que yo estaba viendo, porque me hablaban de, bueno, hay que comunicar así, y digo, no, pero el producto está bien, el precio está bien, pero, y está en el lugar que tiene que estar el producto, y cómo está la gente produciendo ese producto y vendiendo. Entonces, mi cabeza iba mucho más a lo genérico, no podía estar limitado a eso. Así que bueno, terminé la carrera de publicidad y me fui a hacer un MBA a Estados Unidos. Me probé antes, dije, bueno, había trabajado durante los cuatro años, cinco años de la facultad en áreas relacionadas a la comunicación. ¿Dónde trabajabas mientras estudiabas? Bueno, arranqué, que era mi sueño, siempre me gustó escribir, en una agencia de publicidad como redactora. Wow, como Mad Men. Dije, bueno, voy a ser redactora. Y la verdad, me frustraba, porque decía, yo no soy lo mejor, esto no saca lo mejor de mí, haciendo redacción. Y me frustraba ver la hoja en blanco, que yo tenía que tener un súper argumento para convencer, y no conocía totalmente el producto, no conocía totalmente la empresa. O sea, yo me falta. Bueno, de ahí estuve seis meses, me fui a trabajar en investigación de mercadeo, porque creía que tenía que entender más cómo piensa el consumidor, cómo uno le saca las preguntas para conocerlo al consumidor. O sea, ¿qué le tengo que preguntar a Felipe para entender realmente por qué le va a interesar comprar una virome? O sea, tengo que entender su comportamiento, su forma de pensar, su entorno familiar, de amigos. Entonces, de ahí, lo que tenía un plan era que yo no iba a poder terminar la carrera hasta que no pasara por todas las áreas de comunicación relacionadas a publicidad. O sea, que cuando llegó el último año, yo ya me había abocado mucho más a planificación de comunicación, que era la parte estratégica que me gustaba, con argumentos, con análisis de mercado, con el cliente. Pero se me hacía chico, porque era la planificación de comunicación. Dije, no, lo mío es marketing. Entonces, en mi último año en la facultad, después de decir, estudié algo que no lo voy a usar, o no es mi carrera, empecé a trabajar en una empresa llamada Boticario, en el área de planificación de marketing. Que no existía el área, me dijeron, creala. Entonces, armé el área de planificación de marketing. Y bueno, a partir de ahí, cuando digo, bueno, marketing me gusta, me gusta estar dentro de una empresa, dije, pero tengo yo las herramientas adecuadas habiendo estudiado comunicación. Entonces, dije, me voy a trabajar en una empresa que haga commodity. Entonces, me fui a trabajar en una empresa de azúcar. Dije, a ver, ¿soy capaz de hacer marketing de una empresa donde todo es blanco, todo es valor lo mismo? Lo único que tenés que pelear es en qué estante te vas a estar en el supermercado y veremos qué tengo yo de herramientas. Y ahí dije, bueno, es por acá y me voy a hacer un envío. Y ahí me fui a hacer el envío de Estados Unidos. Y bueno, y ahí, durante el envío de Estados Unidos, empecé a trabajar en Estados Unidos, en una empresa que vendía cosméticos y velas con fragrancias y religiosas que querían entrar en Brasil. Empezamos a hacer todo el joint venture para entrar en Brasil, seleccionar los productos que van a entrar en Brasil. Y bueno, después dije, bueno, esto no es lo mío. Y apareció la oportunidad de ir a trabajar a General Motors a Brasil. Así que bueno, eso fue un poco... Un poco tu parte académica, digamos. De cómo llegué, de haber estudiado publicidad, comunicación con énfasis en publicidad, a que en el MBA casi me especializo en operations, porque lo que me gustaba eran procesos. ¿En dónde la hiciste el MBA? En Loyola, en Chicago. Y siempre me gustó lo que es proceso. O sea, esa es la parte dura mía de ingeniería. O sea, procesos... Vos aparte tenés una beta deportista, ¿no? Corrías, por lo menos en el libro me parece que... Sí, sí, el deporte era muy importante, es importante en mi vida. Así que éramos obligados por mis padres a hacer un deporte. Y bueno, encontré el atletismo, o el atletismo me encontró, o el entrenador, o el director de deportes del colegio me encontró. Y la verdad es que tiene una simbología muy importante para mí. Me especialicé en vallas, esa era mi especialidad. Tenía el mismo tiempo corriendo con vallas que sin vallas. O era muy lenta, o era muy rápida pasando las vallas. Y las vallas para mí son un símbolo muy importante, ¿no? Es el cómo buscar... Las busco, no es que las paso porque quiero pasarlas nomás. Te divierte el desafío, digamos. Me divierte pasar las vallas. Me divierte encontrar más desafíos para poder superarlos. Porque creo que es como nosotros nos vamos conociendo más y nos vamos superando más. O sea, que... Yo digo que nosotros tenemos habilidades que no las conocemos. Después podemos tener intereses. Pero las habilidades... Uno sabe, vos aprendiste que tenés que escribir con la derecha. Pero... Por ahí con las ulas son buenísimos. ¿Por qué no puedes escribir con la izquierda? ¿Por qué si un día perdés un brazo, de repente aprendiste que te desarrollaste con la izquierda? ¿Y por qué tenés que esperar estar limitado de un lado para poder desarrollar otro? Entonces, creo que tenemos unas capacidades increíbles. Que bueno, una vez se las puede ir probándose. Y bueno, a veces te vas a lastimar. Bueno, me cuesta esto o no es lo mío. Pero a veces hay personas que te tienen que poder ayudar a decir, Che, probá este camino. A ver qué te parece este otro lado. Y es lo que me pasó en General Motors. Yo cuando entré en General Motors... ¿En qué área entraste hacia General Motors? Yo entré a un área que se llamaba Marketing Estratégico. Pero fue muy gracioso porque cuando entré en General Motors me habían mandado la oferta por fax a Estados Unidos. Yo recibí la oferta en febrero. Yo terminaba el envío en junio. Y me decía Marketing Estratégico. Supervisor, coordinador de Marketing Estratégico. Y cuando llegué, tenía que pasar por tres áreas en ese mismo día que me necesitaban en General Motors. La parte de documentación, la parte de capacitación. Y después a mi local de trabajo. Después al médico. Y cuando llego al primer que era entregar todos los documentos, los papeles en el área de recursos humanos. Ya tenían mi posición, mi puesto escrito. Y decía, creo que ese decía, coordinadora de ventas de autos usados. Ok. Y decía, autos usados. Yo no podía diferenciar un Chevrolet de un Fiat. Digo, no es que era súper fierrera. Y entraste porque te gustaban los autos. Entonces yo decía, bueno, me encantaba la velocidad, el ruido del motor. Me gustaba. Pero de ahí, a saber la diferencia de los autos. Y en el pasado, le digo, te puedo, hoy me pones adelante todos los autos actuales. Los memorizo. Pero, ¿cómo voy a ver los antiguos? Sí, sí, sí. Bueno, tenía que caminar 200, 300 metros hasta el próximo lugar. Cuando llego al próximo lugar a la capacitación, decía, coordinador de ventas por internet. No, espera. ¿Ventas por internet? ¿Año? Año 98. 98. Internet. El boom de la .com fue dos años después. Dos años después. Que me tocó hacer toda la venta del Celta por internet. Que fue el auto que más se vendió por internet. Era un proyecto mío. O sea, mío. Yo trabajaba en ese proyecto como líder del proyecto. Pero, digo, bueno. Cuando llego al médico, le digo, bueno. El médico, este me lo va a desempatar. Y le digo, bueno. Me pregunta, ¿y a dónde vas a trabajar? Entonces le digo, mire doctor, yo pensé que usted me iba a decir. Y el médico me dijo, ¿cómo venís a trabajar en un lugar que ni siquiera sabes qué vas a hacer? Y le dije, mire, vengo a trabajar en esta empresa porque quiero ser parte de la transformación de la forma como se ven los autos. Y la forma del pensamiento de los consumidores con relación a la movilidad. 98. Entonces, entro en un área de marketing estratégico. Estoy cuatro meses ahí. Teníamos un montón de proyectos. Era un laboratorio de proyectos. Teníamos internet. Arrancábamos con el lanzamiento del Astra. Era cómo lanzamos el Astra. Hagamos una promoción con internet para que empecemos a tener la base de datos de los clientes. Entonces, de ahí empezaba a surgir, empezar a hacer una venta en la página de flota, la unidad de negocio de flotas. Cómo hacía su conexión con los clientes. Qué sistemas tendría que tener. Qué transacciones tenía que tener en un sistema de flota. Entonces, le empiezo a armar todo lo que era el negocio de flotas desde la interfaz internet. Empezamos a ver proyectos de... La distancia para recorrer los funcionarios es muy grande en Brasil. Están todos los funcionarios distribuidos. En esa época eran 600 funcionarios. Y la gente de venta y de postventa tenía que tomarse un vuelo, después agarrar un auto y agarrar una ruta para llegar a una concesionaria que te vendía dos autos al mes. Y yo decía, justifica tener todo ese costo. Entonces, se armó un super contact center especializado en venta y en postventa para atender a estos concesionarios remotos. Entonces, me tocó armar todo ese contact center. Y como a los 4 o 6 meses, mi jefe decide irse. Y ahí, el director general de marketing y ventas dice, bueno, ¿y qué hacemos con el área? Porque o me ponían a mí o desarmaban el área. Y deciden desarmar el área y me mandan un área de estadística y previsión de ventas de corto plazo. Entré en pánico. Dije, wow, tengo que mirar estadística de vuelta. Y la verdad que fue fantástico porque fue organizar cómo General Motors pensaba la planificación y el forecast de los autos que se iban a vender en los próximos 18 meses. Entonces, empecé a juntar los brand managers, empecé a juntar el equipo de ventas, empecé a juntar el equipo de precios, empecé a juntar el equipo de manufactura. Porque había que hacer toda la programación que era, yo quiero vender Vectras con este tipo de categoría, ¿no? De nivel LX o el que fuera. Pero ese contenido teníamos que ver si estaba disponible en materiales. Entonces, a veces materiales decían, no, a mí me sobran radios con CD para Vectra. Le digo, bueno, ¿cómo hago para vender más? ¿Qué estrategias tenemos que poner de precios? Llamaba a los brand managers. Entonces, terminé medio que coordinando. ¿Y qué me pasó? Que las personas de las otras áreas les empezaban a decir a sus jefes, che, quiero que Isela venga a trabajar con nosotros. Porque ella entiende lo que nosotros queremos. Y esa fue toda mi carrera en General Motors. O sea, fue una carrera rara porque trabajé 7, 18 años en General Motors y pasé por 13 posiciones diferentes. Y fue interesante porque cuando entré en General Motors dije, oh, yo no voy a durar mucho acá. Porque yo no duraba más que un año, me aburría. O sea, en un año ya aprendí lo que hay que hacer y me voy a otra cosa. Dije, acá voy a estar un año, dos años y me voy a ir a otro lugar. Y la verdad es que no me daba tiempo de aburrirme. Porque en el momento que aprendí algo, ya me sacaban y decían, bueno, ahora vas a hacer toda otra cosa. Y en el momento decía, bueno, ya aprendí, me sacaban. Entonces, estuve en estadística y previsión de ventas. Había que reestructurar todo Uruguay porque Uruguay estábamos en crisis. Tenemos una fábrica en Uruguay. Y bueno, me tocó hacer todo el forecast y las proyecciones de ventas y de productos para Uruguay. El portafolio de Uruguay. Y a los seis meses que estaba en esa posición, viene el jefe de mi jefe. Me dice, mira, Isela, tenemos un proyecto súper confidencial. Vamos a empezar a vender el nuevo auto que se está por lanzar por internet. Y el equipo me está diciendo que vos sos la líder para ese proyecto. Pero una condición, tenés que hacer las dos cosas a la vez. Y nadie se puede enterar que estás trabajando en este otro proyecto. Dije, ok. Dije, trabajaré hasta las 10 de la noche. ¿Te divertía laburar el incógnito? ¿Tenías su magia? No era tan incógnito porque era como que mi equipo de estadística y proyección de ventas no lo sabía. Pero el otro equipo con el que trabajaba el proyecto de Celta Ventas por Internet, sí lo sabía. Entonces, era como que los meses iban y venían. Y después nos juntábamos, después de las seis de la tarde, nos juntábamos para ver los otros temas. O los sábados nos juntábamos para ver el otro proyecto. Y eso estuvo muy divertido porque terminamos lanzando un auto. Me tocó negociar con los concesionarios. Negociar con los concesionarios que creían que, ¿cómo nos van a sacar del negocio? Ustedes van a empezar a vender directo. Me tocó hablar con toda la parte del equipo de impuestos. Había todo un equipo global que estaba en el diseño del sistema. Me tocó diseñar, armar un contact center de cero. Me tocó hacer centros de distribuciones y bolsones para que los productos pudieran estar ahí más cercanos. O sea, fue una experiencia increíble porque me tocó manejar prácticamente una organización. Yo tenía una, había una fábrica, había un director de fábrica y yo le tenía que decir qué iba a producir, cuándo iba a producir y qué producto. El Celta. El Celta. Así que fue una experiencia fantástica. Quedé como gerente de toda la unidad de negocio del Celta. La idea era hacer unidades de negocio separadas. Y un día le dije a mi jefe, le dije, mira, necesitamos integrar todo lo que yo hago. Yo tenía una persona de producto, una persona de producción. ¿Vos armabas tus propios equipos o te los armaban? Había una mezcla. Me decían, bueno, tenemos que hacer esto, quién querés para esta área, quién querés. Entonces yo iba y decía, me parece que esta persona... Pero podías elegir de un determinado grupo, digamos. No, era libre. O sea, era quien yo creía que podía aportar. Decían, me gustaría tal persona. Tenía que hablar con el jefe, el jefe del jefe. Porque yo era gerente. O sea, yo todavía tenía niveles. Cuando yo iba a negociar con los funcionarios, tenía el director de ventas por arriba mío y el director general de ventas por arriba mío. Entonces yo como gerente iba con el director general de ventas a negociar con los funcionarios. Y lo llamamos al presidente de General Motors para venir y apoyarnos en las negociaciones. Entonces fue una experiencia increíble. Y de ahí me empiezan a llamar para decir, bueno, te especializaste en marketing. Le digo, no. No. Bueno, te vas a Chile como gerente de marketing. Le digo, no, no quiero ser gerente de marketing. Deme en otras cosas. Quiero aprender sobre otras cosas. Bueno, te vas a Argentina como gerente de marketing. Le digo, no, no quiero a Argentina. No, te vas a ir, te tenés que ir. Llegué a venir acá año 2000. Bueno, eso fue antes del Celta. Año 2001. Oh, qué año para venir a Argentina. No, perdón. 2002 fue después del Celta. El Celta fue 2000. Esto fue 2001-2001. Si tenés que ir a... Digo, fui, vine. Hablé con el presidente que había acabado de llegar acá a Germe Argentina. Le digo, mirá, me mandaron acá, pero yo no quiero. Necesitas postventa, necesitas manufactura. Lo que necesites, pero yo marketing no quiero. Y me dice, no, no, necesito marketing. Y ahí aparece un vicepresidente de recursos humanos en la región. Viene a hacer una auditoría porque habíamos tenido una denuncia de nuestro director general de marketing y ventas. Y me viene a hacer la entrevista, a ver mi opinión, qué opinaba yo. Y me dice, pues, Celta, ¿qué querés hacer? Ah, porque me habían venido a ofrecer para irme a exportación. Dice, bueno, y Celta, te vas a mandar a exportación, pero tenés que firmar un contrato que diga que vos te quedás dos años en esa posición y no te vas a ir. Digo, ¿por qué tengo que firmar yo dos años que no me voy a ir? ¿Vos me vas a firmar que no me vas a echar en dos años? No, no, yo no te voy a firmar que te voy a echar. Digo, no, yo no voy a firmar nada. O ustedes creen que yo me quedo dos años en esa área o no me manden a esa área. Entonces, dije, bueno, yo venía diciendo muchos nos y cuando viene el de Recursos Humanos, me dice, mira, Celta, dijiste no a marketing a Chile, no a marketing a Argentina, no a exportación. ¿Qué querés hacer? Digo, cualquier cosa quiero aprender, pero no marketing. Después sí tengo que volver a marketing, pero déjenme aprender más sobre esta empresa. Entonces me dice, mira, yo estaba de novia con mi ex marido, después nos casamos, y él se iba a hacer su MBA, también trabajaba en General Motors, y él se iba a hacer su MBA a Austin. Se conocieron de chusmas, se conocieron laburando. Nos conocimos ahí trabajando en la oficina. Entonces me dice, mira, Sam se está yendo a hacer su MBA, ¿qué vas a hacer vos? Le digo, no sé, no estamos, que nos vamos a casar ni nada. Me dice, mira, ¿qué te parece si te mando a trabajar en manufactura en Texas? Me encanta, me encanta la idea. Y ahí me mandan a Texas, me mandan a trabajar dos años en manufactura en Texas. Fue una experiencia increíble, increíble. Creo que fue una de las más lindas experiencias que tuve. Creo que soy súper bendecida, que me han tocado experiencias muy buenas. Creo que uno también hace las experiencias, ¿no? Uno te puede dar una posición de decir, bueno, vas a ir a trabajar allá. Uy, qué plomazo, ese lugar. ¿Sabes qué? Sacar el jugo. O sea, disfrutar de desafiarte, de aprender sobre otras cosas. Conectarte con las personas que están alrededor tuyo de otras áreas. Aprender desde otra óptica. Siempre hay algo para aprender en posiciones que a uno no le invierte. Así que bueno, fue otra increíble experiencia. Bueno, ahí sigo toda mi carrera por General Motors. Casi me quedo en manufactura. Pero bueno, mi posición era realmente desde Brasil. Y bueno, la venida acá a Argentina era por un año y medio. Estuve quedándome más tiempo. Y después te fuiste a Aerolínea. ¿De General Motors has venido a solicitar algo en el medio? No, de General Motors fue un corte sorpresivo para todos los de General Motors. Para mí también. O sea, era una locura. La verdad que desde el punto de vista de carrera fue una locura. Uno puede decir que fue un suicidio de carrera. Diría que sí para lo que era mi vida corporativa y lo que era mi reconocimiento y mi carrera en General Motors. Sí. Pero yo quería seguir aprendiendo. O sea, mi especialidad siempre fue transformaciones de modelos de negocios, reestructuraciones. Y yo había hecho de todo en General Motors. Decía, ¿seré capaz de hacerlo esto en otra empresa? En otro sector que no conozco. ¿Una empresa con la otra? Nada que ver. Aparte porque no es que yo me iba a trabajar a Airbus o a Boeing, donde está la producción del avión y los procesos y los tiempos de diseño y de lo que el cliente piensa. No, era servicio puro. Estaba después. Y la verdad que fue una muy linda experiencia porque era como para probarme a mí mismo si mi cajita de herramientas que yo tenía para hacer reestructuraciones, transformaciones, modelo de negocio, era una caja de herramientas que era viable y funcionaba para un sector que yo no conocía porque no conocía nada. O sea, solo como cliente de cualquier línea aérea, pero era como seré capaz yo de hacer esto. O sea, tendré las condiciones de hacerlo. Fue como un desafiarte vos personalmente, digamos, a ver si podías hacer otra cosa. Aparte de 17 años me imagino que es un número. Sí, no, 17 años. O sea, pensar que yo tenía un nivel de reconocimiento bastante importante dentro de General Motors. O sea, me tocó viajar en el avión privado con la presidenta de General Motors a Brasil una vez, desde Estados Unidos para acá. O sea, tenía mucho poder. Trabajé cuatro años en lo que era el portafolio, el portfolio planning de motores y autos. Y tenía el poder de decir, quiero que este auto sea de esta especificación, con esto, estas características. Y entraba a la mesa en las discusiones globales con los jefes de ingeniería global, de diseño global. Por ejemplo, la captiva era Saturn View, producida en México. Y yo dije, no, saquen el View, póngale el badge Chevrolet y le cambiamos Chevrolet. Y todos me dicen, pero estás loca. O sea, el diseñador global va a decir, ¿cómo este auto fue diseñado para Saturn? Y yo le digo, no, lo diseñamos ahora. Y como los resultados siempre fueron positivos, por suerte, gracias a Dios. Entonces, tenía una credibilidad muy grande. Entonces, mi salida de General Motors fue muy sorpresiva. Nadie se lo imaginaba. Tanto que me dejaron un año de licencia sin goce de sueldo. Me dice, no, ahí se la... Claro, por la duda. Vos vas a volver. Vos vas a volver, así que te vamos a dejar un año tu contrato congelado. No recibís sueldo, pero dentro de un año volvemos a hablar. Y fue lo que pasó cuando en diciembre me echan. Al día siguiente, bueno, el primero que me llama son los de Delta Airlines, para decirme, venite a trabajar con nosotros. Al día siguiente. Elegí Atlanta o Miami. Y yo, digo, todavía estoy acá en nocauteada. Dame dos meses para... Espera, estoy pensando qué está pasando con mi vida. Y la segunda llamada fue de General Motors. Dice, mirá, Isela, tenemos acá enero. Era la fecha que teníamos para terminar de definir tu contrato. Rompemos todo y te empezamos a buscar a dónde vas a trabajar. ¿Qué querés hacer? Y dije, guau, o sea, ¿qué quiero hacer? Y esa pregunta es difícil para el que se ha acostumbrado a estar siempre como copiloto, ¿no? O sea, cuando uno es copiloto, todos te van llevando de un lado al otro. Y de repente decir, bueno, tomo ahora el volante y yo voy a manejar este auto de mi carrera. Es difícil, o sea, para el que está acostumbrado a que siempre te lleven de un lado al otro. De repente decís, espera, pego el volantazo porque ahora yo lo quiero manejar. Fue un gran cambio en mi vida. Esto lo hablamos antes de que enchufemos los micrófonos. Pero, ¿qué es para vos emprender? Uy, para mí la vida es emprender. O sea, yo no consigo, o sea, es el momento que uno tiene que aprender algo o que uno tiene que elegir si va a leer un libro o el otro libro. Es parte de decir, estoy agarrando mis propias energías y mi propio deseo y mi propio interés en hacer algo que me llena, me gratifica y que me hace crecer, ¿no? Y el crecer no es financieramente, económicamente, pero me hace crecer como persona, como capacidad intelectual, como capacidad emocional o espiritual. Entonces, emprender para mí, obvio que hoy la palabra emprendedor es el, bueno, el que arma su propio negocio. Pero la vida es tu propio negocio. O sea, ¿qué negocio es tu vida? ¿Cómo la manejas a tu vida? ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Cuál es el grupo? Tu familia es parte de tu empresa. Entonces, y no es que hay un dueño. Es una asociación colaborativa. O sea, cada uno tiene un rol. Un tiene un rol de educar, el otro tiene un rol de ser educado. Pero la vida, nadie se dice, bueno, en una empresa, que vos sos empleado, sos emprendedor. Y sí. O sea, yo, mi carrera en General Motors fue mucho por mi lado de emprendedora. O sea, yo siempre hablo de tener un eslogan, ¿no? En una época en General Motors yo era, just do it. O sea, habían proyectos, había un proyecto, uy, este proyecto, ¿a quién se lo tiramos? Y dáselo a Icela. Y yo iba y decía, bueno, esto lo hacemos, lo implementamos. Entonces, dentro de las propias organizaciones es importante encontrar a los emprendedores. Porque son los que te tiran el carro, son los que a veces empujan las transformaciones, empujan los procesos de cambio, empujan cambios culturales, o rechazan cosas que no sirven para la organización. Entonces, el emprendedurismo también es importante dentro de las organizaciones. Hoy uno habla de las empresas que todos los años se tienen que estar repensando su modelo de negocio. Si no sos emprendedor, uno, no estás repensando tu modelo de negocio todos los días. Dos, no sabés cómo repensarlo y no sabés qué hacer. Entonces, necesitamos en las organizaciones también emprendedores. Entonces, no hace falta ser solo emprendedor que tiene que buscar una idea para armar su negocio. Salir a buscar capital. Salir a buscar capital. Pero uno también debería, en las empresas, necesita emprendedores. Necesita gente con esas ganas y ese empuje de querer hacer las cosas diferentes, de querer hacer las cosas mejores, de estar mirando oportunidades de mercado. Porque el emprendedor es eso. O sea, tengo una idea porque creo que hay una oportunidad de ofrecer esto al mercado y ganar plata con esto. Y las empresas también. Nosotros tenemos que estar mirando qué piensa nuestro cliente, qué está pasando con los competidores. Qué hay de tendencias sociocomportamentales que están ocurriendo en el mundo, que las tenemos que sedimentar y transformarlas en un producto, en un servicio o en una forma de hacer negocios. Entonces, yo creo que mucho desemprendedurismo se necesita hoy en las organizaciones. ¿Qué haces para desconectar un poco de tu trabajo? O sea, es una pregunta que le hago a todo el mundo porque me interesa, es curioso. Pero, ¿seguís haciendo deportes? Bueno, la familia es una forma de cable a tierra, ¿no? O sea, es estar conectada con mi marido, con mis hijos, con mi perro. Pobre perro, que a veces te lleva a pasear y mueve la cola y digo, pobre, es el menos demandante de todos, pero es el que más alegre se pone cuando uno le da atención. Pero es el conectarme de vuelta con la familia que vuele a mi esencia, ¿no? Es decir, que al final es lo que te nutre para ser mejor ser humano. Y obviamente el deporte, el deporte es muy importante en mi vida, o sea... ¿Acá corres vallas también? ¿Tenés un lugar para ir o salís a trotar? No, no, las vallas ya, ya, pobres mis vallas son del día a día nomás, de la vida, ¿no? Ya no están más físicamente en su formato de vallas. Pero sí, tengo asignaturas pendientes, o sea, me gustaría, me gustaría poder tener una rutina de hacer un deporte. O sea, de hoy, ¿qué hago? Actividad física, sí, juego al tenis, fin de semana, una hora. Pero no es la rutina del deporte, yo entraba seis veces por día, siete veces, no, siete veces a la semana. O sea, entraba sábado y domingo, lunes, los martes y jueves eran dos veces al día. Llegaste a competir así... Sí, sí, fui campeona sudamericana, en Brasil. Así que, bueno, el deporte siempre fue, pero con una, cuatro horas de entrenamiento por día. O sea, era muy extenuante también, pero esa es una asignatura. Y más tiempo para los amigos, yo creo que eso es lo que a mí más hoy me cuesta. Decir, bueno, ¿qué me gustaría? Me gustaría poder tener más tiempo para los amigos. Y no me da, o sea, porque... ¿Tus amigos dónde están más? ¿En Brasil, en Argentina? ¿Dónde te quedó tu circo? Tengo grandes amigas acá, una que se fue a vivir a Barcelona ahora, pero tengo amigas acá. Y tengo amigas en Brasil, que bueno, son amigas de toda la infancia, de todo el colegio, primaria, secundaria, atletismo allá. Algunas amigas de la facultad también, pero bueno, trato de conectarme con las que están acá, que están más cercanas. Pero eso me falta tiempo, eso me gustaría tener más tiempo para eso. Para ir cerrando, ya estamos hablando hace un montón, ¿no? Perfecto. ¿Hay algún emprendedor al que admires que... Emprendedor o no necesariamente una persona, te voy a decir, porque como dijimos al principio de la entrevista, no necesariamente un emprendedor tiene que ser fundador de una empresa. Pero así, a nivel profesional, y después si querés a nivel personal, que te haya, no sé, que te haya llamado la atención y que lo admires por determinado motivo. No sé, de nombre, o sea, hay tanta gente, Felipe, o sea, porque uno puede encontrar desde personas que han salido de la nada y se han transformado con sus empresas, empresas que no eran nada y hoy son reconocidas a nivel internacional. Hay de todo, pero no, así en particular, uno, siempre me quedo con esa pregunta, porque es como que tengo un abanico de personas que admiro por diferentes temas, sea por su capacidad de resiliencia, sea su capacidad de resurgir de las cenizas de vuelta. No sé, yo le tengo una admiración muy fuerte a mi papá por de dónde salió, a lo que hizo, y su vocación al trabajo. O sea, admiro a mi mamá que lo acompañó y cómo resignó su vida profesional para dedicarle a la familia. O sea, pero tengo ejemplos del mundo profesional o no, pero hay muchos. Yo creo que sería injusto mencionar a alguien porque creo que hay muchos de los chiquitos, de los que están, inclusive en este grupo, que hacen con que sean ejemplos de emprendedores. Hay una persona que tiene 70 años y digo, ¿cómo puede ser que siga trabajando con energía? Sí. Que siga trabajando en procesos y corre maratón. Sí, hay gente que hay para admirar en cada rincón, que uno piensa que están en las sombras o desapercibidos, pero tienen mucho valor. Yo creo que son ejemplos a su alrededor, en sus grupos sociales, en familiares y en las organizaciones también. ¿Un libro para recomendar, aparte del tuyo? ¿Lo mostramos ya? Bueno, no, ese no, porque... ¿Sos lectora? Sí, soy lectora. ¿Le dedicas tiempo al ocio? Soy lectora. Lo que me ha pasado últimamente es que me cuesta quedar atrapada a un libro y es como que termino yendo mucho más a artículos cortos o agarro el libro y te leo tres capítulos o salteo cinco capítulos para leer un capítulo que me interesa más. Es como que estoy demasiado acelerada. O sea, es como que estoy muy queriendo ir directo, digo, estoy casi que haciendo, googleando el propio libro a ver qué es lo que me interesa de lo que estoy viendo. Bueno, hoy con el chat chiquití seguro que un resumen de un determinado libro con seis en dos minutos. Pero sí, pero pierde la gracia, porque a mí me gusta subrayar, me gusta rayar los libros, me gusta... Uy, hay varios libros, yo soy pésima con los nombres, pero me gusta leer mucho sobre tendencias sociocomportamentales, así que este año estaba terminando de leer un libro que se llama Ten Years to Midnight, es un libro que lo escribió el director de estrategia global de Accenture, donde habla de tendencias globales que están ocurriendo en el mundo, que te hacen pensar un poco en, no solamente hacia dónde va el mundo, pero hacia dónde están las preocupaciones de las personas y hacia dónde uno tiene que estar mirando de qué pasa en las organizaciones, porque al final la organización está armada por personas, y estas personas están todas conectadas con su mundo, sus preocupaciones, sus frustraciones, sus miedos, que van más allá de lo que viven en su día a día, en su ambiente familiar, pero están insertadas en un mundo global, así que ese es un libro que lo estoy terminando de leer, me parece interesante. Hay otro libro que ahora se me fue el nombre del... No me voy a acordar, lo debo tener en algún lugar, porque lo subí en la Odessa, como un libro para leerlo. No me voy a acordar el nombre. ¿Diste clases alguna vez? Estoy dando clases en la Odessa. Sí, esa es otra asignatura pendiente, pero bueno, soy medio hiperquinética, lo que me permite hacer muchas cosas y estar haciendo varias cosas a la vez, pero bueno, el año pasado me invitaron a dar clases en la Universidad de San Andrés y le dije, no tengo tiempo para dar una clase. Entonces me dije, bueno, pero veamos cómo lo podemos meter, y así que Graciela Garone es la que da la clase de Recursos Humanos, Capital Humano, Desarrollo Humano, y yo doy dos clases, tengo dos días que doy clases yo en su materia. Entonces hablo un poco de la mirada del CEO a lo que es el desarrollo humano, recursos humanos en las organizaciones. Así que bueno, ahí es donde digo, sigo volcando lo que sé, lo que aprendo, porque dar clases también es una caja de resonancia hacia uno mismo, cuando uno comparte lo que aprende, es como que hay una devolución, es decir, tiene lógica lo que estoy aprendiendo, hay algo más que no me doy cuenta que he aprendido y no lo estoy plasmando como algo consciente de aprendizaje que tengo, o hay algo que descubro que no lo sé, a medida que uno lo expone y dice, pero ¿cómo lo comprueba esto? ¿Cómo lo ejemplifico? Y es todo un ejercicio para poder decir, bueno, bueno, ese es otro lado emprendedor, empezar a dar clases. Pero sí, es algo que me divierte y bueno, disfruto un montón. Me imagino que la tenés que preparar, ¿no? La clase para... Sí, obviamente lo preparo de madrugada, pero bueno, es como que me encanta compartir lo que sé, o sea, es como que creo que uno tiene que dar todo lo que sabe, porque, qué sé yo, para qué lo tiene uno, ¿no? Los otros lo tienen que recibir y después cada uno que quiera hacer, si le sirve o no le sirve, o si le aporta en algo para después seguir construyendo y desarrollando. Buenísimo. Sin politizar la entrevista, el otro día entrevistamos a Silvia Torres Carbonell, que creo que la conoces, que también ella durante varios años tuvo una empresa, etc., y estamos tratando de hablar un poco sobre el nuevo rol de la mujer en las organizaciones. Sobre todo vos que, digo, no sé si has tenido o no, la verdad que no te pregunté, tampoco es mi idea, pero vos creés que la mujer ahora tiene otro rol en la sociedad, ¿crees que hubo una especie de, no sé si es evolución o una mirada distinta? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, yo creo que hay una transformación natural en la sociedad, que bueno, no fue natural porque la mujer fue, entre que le fueron dando espacio y que fue buscando espacios para conquistar, creo que hay una transformación que uno empieza a ver, donde la mujer no estudiaba ciertas carreras, empieza a estudiar determinadas carreras y empieza a tener una participación en áreas y sectores que antes no se imaginaba que las mujeres podían estar participando o podrían trabajar como profesionales. Entonces, creo que hay una conquista de esa diversidad. Y digo conquista de la diversidad porque para mí es importante que haya diversidad en todos los ambientes, porque hay miradas diferentes, hay necesidades diferentes, hay preocupaciones diferentes. Y cuando uno tiene una mirada del que estudió algo diferente, del que tiene una edad diferente, del que tiene un género diferente o si no es binario, y todo ese compuesto es como que es muy rico. O sea, para los que vienen del mundo de la creatividad, puedes decir, necesito diversidad para poder crear y poder pensar en oportunidades y generar nuevas oportunidades de negocios o de mercado. Ese es un punto. El otro punto es, tu base de clientes no es uniforme. Yo siempre decía en General Motors, yo digo, nosotros no vendemos autos para hombres de 50 años casados con dos hijos. Nosotros vendemos autos para hombres, mujeres, gay, liviana, casados, divorciados, viudos, que nunca se van a casar sin hijos, con hijos frustrados porque no tienen hijos, frustrados porque tienen demasiados hijos, ansiosos, preocupados. Y si uno tiene esos perfiles de clientes dentro de la organización, las chances de equivocarse son muy menores. Entonces, si vos tenés un activista defensor de los animales, difícilmente vas a hacer una campaña donde pones a un perro en una situación de riesgo. Y te vas a comer todos los juicios que vengan después. Un ejemplo tonto, pero la diversidad te suma un montón. Y es una diversidad que yo digo, diversidad hasta formas de pensar y de trabajar. O sea, a mí me encantan los riesgos, me encantan los riesgos. Y me entrené toda mi vida, sea por General Motors o porque me estrellé en algún momento, de decir, bueno, pensá en plan B. O sea, analizá bien tu riesgo y qué pasa si esto ocurre. Cómo salís de esa situación. Entonces, mi vida siempre fue de riesgos. Y yo siempre traté de tener en mi mesa chica de trabajo, en el equipo que me reportaba más directamente, gente que fuera adversa a los riesgos. ¿Por qué? Porque en el resto de la organización hay gente que le gustan los riesgos y hay gente que es adverso a los riesgos. ¿Y qué es adverso a los riesgos? Si vos te encantan los riesgos, esta persona va a estar totalmente frustrada, angustiada, ansiosa, y va a decir, no lo puedo hacer, y lo vas a paralizar. Entonces, si vos tenés en tu mesa de trabajo gente que piensa diferente que vos, y vos armás un estilo de trabajo donde permitís que el que está en desacuerdo con vos lo pueda decir, y que puedan llegar a un acuerdo y decir, bueno, yo quiero ir para este lado al extremo 8, vos querés ir al otro lado al extremo 80. Entonces, no es ni 8 ni 80 como nos quedamos en el medio del camino. ¿Cómo estás dispuesto vos a ceder para decir, bueno, es arriesgado, pero esto me lo banco, y vos, que bueno, esto es demasiado arriesgado, acepto poder llegar a un término intermedio? Ese término intermedio, y ese momento de la negociación para llegar a eso, eso se escucha en la organización. Entonces, la diversidad de poder escuchar lo que dice una mujer en una reunión, es lo mismo que decir, uy, están escuchando a la mujer, entonces van a escuchar al millenial, van a escuchar a la persona de 60, 70 años, van a, o sea, es como que se empieza a crear una cultura de que todos aportan, todos tienen una lectura, puede ser que uno esté correcto, pero la conclusión es, entre todos sumamos una mirada diferente para equivocarnos menos, o acertar más. Entonces, creo que sí la mujer ha ido conquistando más espacios, sea porque se ha capacitado más, ha estudiado más, se ha entrenado más, sea porque ha dicho, yo quiero ocupar ese espacio, pero también y principalmente porque los hombres empiezan a ver el valor de mujeres que ya las miran igual que a los hombres, y bueno, yo miro tu currículum y no miro esos hombres o mujeres, miro qué capacidades tenés, qué histórico tenés, qué experiencias has tenido, y digo, esta mujer puede reemplazar al hombre que venía antes. Entonces, obviamente, hay muchísimo más todavía para avanzar en términos de, el Rotary, hará tres semanas, el Rotary Buenos Aires, abrió por primera vez la sociedad para mujeres. Mira. Voy a decir, wow, o sea, los otros Rotaries de Argentina ya habían abierto, pero el de Buenos Aires era el más cerrado para considerar que mujeres pudieran ser socias del Rotary. Entonces, todavía hay instituciones que le tienen miedo, la preocupación, decir, bueno, pero esto, ¿por qué? es porque nos están diciendo, es como el cambio climático, y tenemos que cuidar el medio ambiente porque dicen que hay un precalentamiento o porque lo creo. Y creo que en el caso de la diversidad, de a poquito se va viendo el valor de esta mirada diferente, del aporte de lo que trae la mujer, de la forma como busca más consenso, de la dinámica, o sea, todavía falta, pero creo que cuando comparamos 10 años atrás, 20 años atrás, ha habido una evolución muy grande. que has visto en primera persona, me imagino que vos al principio cuando eras gerenta de marketing por allá por el 98, no sé, cuando recién empezabas, se fue copando de mujeres a lo largo del tiempo, no creo que vos hayas estado medio sola, ¿no? como mujer. Había mujeres, pero me pasaba también de que venían algunas y decían, no, porque este director de ventas es re machista. Y yo hice, yo trabajo codo a codo con él y al revés, o sea, me llama para pedir mi opinión, me dice, vamos juntos a las concesionarias, vamos juntos a la asociación de concesionarios para negociar, ¿qué pensás sobre esta idea? Digo, no lo siento, entonces, hay un tema ahí todavía de que o uno se siente víctima o realmente del otro lado no hay ese respeto porque uno espera que entonces la mujer con la que voy a interactuar tiene que estar superior a los otros hombres con los que interactúo. Quizás hay un poco de ambas cosas, pero hay una evolución y yo creo que parte del gran desafío que tenemos nosotros como mujeres es hacer sentir cómodos a los hombres de que somos una más, un integrante más en una mesa de discusión una mesa de colaboración que aportamos con una mirada pero no somos amenaza claro no somos amenaza de que bueno ahora no se puede hablar no se puede decir malas palabras o que ahora hay que cambiar los temas que hablamos obviamente que hay ajustes pero es ajustes como uno dice bueno estoy en una mesa con chicos chicos ¿de qué hablo cuando estoy con chicos chicos? y yo siempre traté de decir bueno hablemos de los negocios traigamos lo que lo que importa y lo que nos hace común a la interés y a la necesidad entre todos entonces hay todavía mucho para ocupar de espacio de diversidad como pasa con los milenias y los centenias que empiezan a entrar en una fuerza laboral que también necesitan ocupar su espacio y ser respetados ¿no? porque a veces uno dice que no lo podemos ignorar ellos también tienen que estar sentados en una mesa y aportar su mirada pero bueno es parte de de no tener los miedos de abrir la mesa para personas que piensan de forma diferente que ven el mundo de forma diferente porque es como podemos crecer más perfecto bueno hago la última ¿puedo? hago la última ¿crees que se aprende de los errores y cuánto? total total yo soy una persona que desde mi primer devolución y feedback de performance no me acuerdo las cosas buenas que me dijeron me acuerdo eso es lo que tengo que mejorar y la vida es hecha de errores o sea si uno no prueba no aprende y si uno al probar le sale todo bien y no hay algo que algo que no te estás exigiendo o sea es como correr los 100 metros con vallas y si yo corro los 100 metros y no se me cae ninguna valla ¿hice bien el tiempo? me faltó o sea entonces tengo que romper una valla para ver si mejoré mi tiempo y y y y esa esa caída de valla que me enseña entre cómo cómo me tengo que caer cómo me tengo que recuperar de una caída entonces yo siempre digo que la vida está hecha de crecimiento por medio de errores pero lo importante del error es que uno cuando se cae se levanta rápidamente pero en esos 30 segundos que a veces pueden ser 30 minutos 30 días uno haga una reflexión decir ¿qué pasó? ¿por qué me equivoqué? ¿quién dijo que me equivoqué? yo me estoy diciendo que me equivoqué o los otros están diciendo que me equivoqué entonces ¿qué fueron las cosas que ocurrieron para que yo me equivocara? ¿qué podría haber hecho diferente para no equivocarme? ¿y cómo puedo pensar a partir de ahora lo que tengo que hacer o cómo hacerlo? entonces realmente creo que el crecimiento se da con intentando desafiarse y el desafío te trae equivocarte y por eso digo la importancia de la humildad porque la humildad es hacia uno y hacia los demás es decir perdóname me equivoqué me equivoqué pensé que por este lado íbamos a ir bien y no fue y el reconocer al otro que uno se equivoca es fantástico porque te permite construir cómo no equivocarte la próxima vez crea una relación de confianza esta no me va a engañar de vuelta si se equivoca no voy a desconfiar me lo blanqueó después puedo desconfiar de que se va a equivocar de vuelta y cuanto pero me lo va a decir y me lo va a decir con el objetivo de tratar de mejorar y no equivocarse de nuevo entonces sí para mí es los errores y las oportunidades de mejora son son la mejor forma para poder seguir creciendo y desarrollándose bueno Isela no te robo más tiempo de verdad mil mil gracias por habernos recibido y bueno nada estaremos atentos a cuando salga el segundo libro mil mil gracias en serio y bueno esto fue Café Emprendar con Isela Constantino bueno mil gracias Felipe un placer enorme mucha suerte lo bueno no saber que eso es lo mejor que me pasó en el día al parecer flotaban en el aire urgo urgo